Hola, ¿cómo estás? Ya que llegas temprano, aprovechemos y preparemos juntos una deliciosa receta. Llevamos nuestra pasta fusilli y monticello al agua hirviendo con solo sal durante 11 minutos para tener una cocción perfecta al dente. Uy, qué buena elección el ragú mediterráneo, con lo mejor de los frutos del mediterráneo. ¿Qué vamos a utilizar acá? Muy simple, orégano, queso parmesano, unos dientes de ajo, aceitunas negras, nuestra salsa pomodoro, zucchini, pimentón y berenjana. Aceite de oliva, lógicamente, y vamos a empezar precisamente con aceite de oliva. Entonces, vamos a colocar un poco de aceite de oliva en nuestra sartén y aceite frío, vamos a colocar un diente de ajo que vamos a cortar de manera muy, muy fina en láminas. Entonces, quitamos la primera parte y vamos con las láminas. Ok, vamos a aromatizar el aceite, entonces, fuego alto. Mientras va tomando temperatura el aceite, lo que vamos a hacer es alimentar. Entonces, un poco de sal, un poco de pimienta recién molida. Y dejamos que empiece a tomar temperatura teniendo cuidado de que no se nos vaya a quemar el ajo. Entonces, vamos a colocar, ahora, a cortar unos cuadritos de nuestras verduras, en este caso, tres rodajas un poco gruesas de zucchini. Y lo que vamos a hacer es cortar cuadritos. Entonces, vamos a hacer bastoncitos. Ok. Y una vez que tenemos los bastoncitos, lo que vamos a hacer es voltear 90 grados y cortar los cuadritos. Ok. Y automáticamente, nos vamos ya para la sartén, antes de que el aceite se nos queme. Entonces, daditos de zucchini. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la berenjena. Entonces, vamos a cortar tres láminas un poco gruesas de berenjena. De esta manera. Reservamos esto acá. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con zucchini. Vamos a cortar bastoncitos. Uno de los secretos del ragú es que podemos hacer los cuadritos del mismo tamaño para que se vea bonito también en la preparación. Ahora, entonces, volteamos 40 grados y vamos a cortar ahora sí nuestros cubitos. Perfecto. También se van para nuestra sartén. Ahora, lo mismo lo vamos a repetir. Vamos a... Empieza a saborizar todo. Vamos a hacer lo mismo con el pimentón. Vamos a cortar también el pimentón. Vamos a quitar esta parte, que es la parte más amarga del pimentón. De esta manera. Ok. Y ahora, simplemente lo que vamos a hacer son... Cortar otra vez bastoncitos. De el mismo tamaño todos. Perfecto. Volteamos. Y ahora, hacemos también los cubitos acá. Ok. Y una vez que tenemos los cubitos cortados, nuevamente se va a unir a nuestros otros ingredientes. Ok. Vamos a saciarnos. Ahora, vamos a colocar unas aceitunas, que vamos a cortar en rodajas o en láminas. Simplemente lo que vamos a hacer es hacer esto. Vamos a usar dos más. Creo que va a quedar muy bien. Perfecto. Y nos vamos para nuestra salsa. Aquí vamos a ayudarlo con un poquitito más de aceite de oliva. Perfecto. Vamos a bajar un poquito de fuego. Y ya, prácticamente, el aceite de oliva se ha saborizado con nuestras verduras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger una cucharita y vamos a colocar la salsa pomodoro. Y ya, vamos a coger un poco de orégano fresco. Vamos a parcer encima. Igualmente, vamos a coger unas hojas de albahaca, las cuales vamos a cortar con la mano. ¿Y por qué la cortamos con la mano? Porque no se van a oxidar. Si lo cortamos con el cuchillo, se va a poner de un verde oscuro, se va a marchitar. Y es mejor siempre cortar todas las verduras verdes con la mano. Ok. Y ahora, nuestra espátula. Vamos a mezclar muy bien esto. Ok. Perfecto. Entonces vamos a... Ahora, fuego alto. Vamos a dejar reducir los excesos de líquido. Y mientras tanto, nuestra pasta montichelo está en el agua. La vamos a sacar con el punto al dente. Vamos a mezclar. Y el ragú mediterráneo está reducida perfecta. Nuestra pasta montichelo al dente. No nos queda más que sacar la pasta del agua, escurrirla, pasarla a nuestro ragú y a fuego alto, simplemente amalgamar y que todos los sabores sean unos gritos. Y aquí está. Emplatamos nuestra preparación de manera que nuestro plato se vea en altura bien presentado. Y terminamos con una gota de aceite de oliva alrededor de nuestra preparación. Y, lógicamente, un poco de parmesano. Para adornarlo, podemos utilizar tranquilamente una hoja de albahaca, que es uno de los principales ingredientes de este plato. Y aquí está nuestro ragú mediterráneo, un plato adapto para los vegetarianos. Y que además puede acompañar muy bien con un merlot e inclusive un cavernet.